chicas bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión les mostraré outfits en color rojo el color rojo es uno de los preferidos para llevar en navidad así que si estás pensando en tu outfit en este color quédate hasta el final de este vídeo el color amarillo blanco gris verde y azul son los que mejor combinan con el color rojo una opción para tu outfit navideño puede ser usar un top con lentejuelas plateado un blazer en color rojo unos jeans en color negro y unas botas altas en color blanco puedes armar tus propios outfits usando prendas en color rojo con un poco de tu estilo para que te sientas cómoda y sofisticada y Espero que este video haya sido de su agrado, muchas bendiciones y hasta luego. ¡Gracias!